Hola amigos de Coltec, soy Gersain y esto es Protección 1 a 1. Estamos de vuelta, hemos venido hablando de agentes limpios, de los protocolos de entrega y también hemos platicado mucho de ese tablerito SHP Pro que es nuestro caballito de batalla para este tipo de riesgos. Con él podemos proteger sistemas con agentes limpios que hemos venido repitiendo, también sistemas con CO2 para hacer esas descargas, también sistemas de preacción y de diluvio. Es un tablero convencional diseñado para proteger un solo riesgo, entonces quiero dejar claro eso. Pero es muy fácil de utilizarlo, tenemos de hecho un simulador bastante real de lo que es el tablero de control y es excelente para nuestros técnicos, se los vamos a compartir. Aquí abajo van a encontrar la liga donde lo pueden descargar y también se los hemos dejado a algunos de nuestros clientes para que ellos practiquen de cómo es la operación del tablero de control. Entonces está bien padre, lo vamos a repasar aquí muy fácilmente. Es un ejecutable, tienen que tener un navegador, puede ser el de Google Chrome que es el que nosotros utilizamos en nuestra plataforma o bien también el de Microsoft. Ok, aquí lo tenemos, aquí nos dice qué versiones aplica y está muy padre porque podemos ver completamente lo que es la tarjeta del tablero de control. En este momento está apagada la tarjeta, hay que conectar las baterías, hay que prender la 110 y tiene todos los dispositivos. Inclusive tiene los Deep Switches que podemos modificar en base al funcionamiento que queramos darle al tablero de control y también, bien importante, pues todo eso tiene en el manual que también lo vamos a poner aquí abajo. Entonces vamos a prender el tablero, aquí lo conectamos las baterías y ya que están conectadas las baterías, vamos a poner el tema de lo que es la 110. Prendemos la 110, ahí está el tablero ya sonando y ya se cayó porque ya tiene la 110. Entonces podemos reiniciar el tablero de control, podemos inclusive simular que quitamos o desconectamos alguna salida del tablero o bien también lo que es alguna entrada. Ahí desconectamos la salida audible de las campanas y vean cómo el tablero de control lo identifica. Lo podemos silenciar y lo volvemos a conectar. Hasta se ve la perillita del tornillo, cómo se abre. También podemos aquí activar un detector y va a sonar la alarma. Vamos a silenciarla. Vamos a reiniciar el tablero de control nuevamente. Podemos también aquí desconectar, bueno apagar el tablero y como tiene el respaldo de las baterías nos detecta que se apagó el tablero y que está fallando la 110. Si lo volvemos a prender, pues aquí está. Entonces como mencioné, podemos también abrir el circuito ya sea quitando el final de línea y nos va a marcar un problema. Todo esto es lo que hacemos a través del protocolo. Vamos a conectarlo. Y vamos a silenciarlo. Todo esto lo podemos hacer a través del protocolo. Es lo que venimos haciendo con los clientes ya con su tablero físicamente. Igual si tenemos alguna configuración que queramos probar previamente antes de hacer la instalación, aquí con esto podemos jugar y mover los Deep Switches. Vamos a ver qué pasa. Ya para cerrar, activamos un detector. Va a sonar la campana. Aquí la vemos sonando. Luego activamos el segundo detector. Va a sonar la luz strobo. Y en un momento más se va a descargar. Ya se prendió el LED. Y pues bueno. Lo que les quiero mostrar es que tenemos estas herramientas para ustedes. ya sea para nuestros técnicos que hacen las instalaciones o también para nuestros clientes para que repasen cuál es el funcionamiento de esos tableros de control que protegen esas áreas de alto valor con agentes limpios. Como mencioné, pueden ser Ecaron, F900, Novec. Nosotros se los podemos suministrar. O también algunas soluciones con CO2 que pueden ser protegidas con este tablero. O también sistemas de espuma a través de diluvio o sistemas de preacción. Entonces, una vez amigos, esto es algo más que tenemos para ustedes. Y bueno, los invito a que nos visiten, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a tener más contenido importante para ustedes. Si tienen comentarios o algo que quieran que preparemos, con todo gusto escríbanos y haremos nuestro mejor esfuerzo para lograrlo. Y recuerden, los sistemas contra incendios salvan vidas y dan continuidad operativa a las empresas. Esto es Protección 1 a 1 y Ten un Día Segundo.